Hola que tal amigos de Float Hicieron, bienvenidos una vez más a Float Hicieron, tu canal de noticias con Float Y si señores como lo leiste ahí, lo viste en la miniatura, te voy a dejar en esta oportunidad un video de Nico Canada Que últimamente también está mucho en tendencia por Don Comar, por Dary Yankee hace pocos días y por todo Lo cierto es que como les dije en esa entrevista que le hicimos hace aproximadamente un mes Nico es un duro de la industria y cuando hay que hablar del reggaetón hay que hablar por supuesto de Nico Porque viene desde que se creó el reggaetón de la mata con Mansion Crew que aquí lo tienen Y él explica más o menos, esto es uno, bueno para aquellos que vienen desde ese tiempo van a recordar todo lo que él dice Y otros para los que no sepan mucho del género, vaya desde los 90 hacia acá Bueno, él les va a dejar saber varias cosas en ese video donde explica como es que lo hicieron O como es más o menos el concepto de Mansion Crew y por qué él hoy en día dice que muchos de los artistas Se parecen o agarraron ciertas cosas de los Mansion Crew Bueno, ahí lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan disfrutar entonces de este video Y luego de que Nico hable todo lo que tenga que hablar ahí, que de verdad no te puedes perder ni un segundo De todo lo que dice ahí, regresamos para hacer un breve análisis Así que vamos a ver, ahí lo tenemos entonces y vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir Nico Canada Saludos mi gente, después de un día largo de trabajo les voy a explicar algo que es bien importante que ustedes entiendan El Mansion Crew, en esencia, es todo aquel que es versátil y no tiene género y oye cualquier cosa y viste como le dé la gana Y en musicalmente cuando nosotros trabajamos y grabamos no importa quien sea, el chamaquito o un grande o sea quien sea El ego se deja en la puerta, ok, se lo deja en su casa, esto es como los New England Patriots Yo soy Green Bay Packers, ok, el ego se deja en tu casa cuando tú vienes a trabajar cosas con el Mansion Crew En esencia, para que no tengan dudas, eso comenzó siendo nuestro humilde grupo de Carolina, de Mansion Los de la moda, los de los pelos pintados, los del calvo, yo desde esa época ya yo me afeitaba Los adelantados y hoy en día hay un montón de retoños del Mansion Crew y me pone contento todos los de colores Y de verdad, de verdad quería que supieran eso, o sea, en cuanto al mundo, Mansion Crew es todo aquel que es alternativo Y en cuanto a la música, aquí no hay ego, yo no soy más que un chamaquito que empezó hace un mes Ni Alberto, ni aquel, ni el otro, aquí nadie es más que nadie ni menos Y nunca en mis grupos nadie ha sido más ni menos, ok, so prepárense a un género diferente O sea, aquí los egos los vamos a esparrachar, porque aquí todo el mundo tiene dos bolas, somos seres humanos Y la música es un entretenimiento Y nadie jala un gatillo más duro que otro, todos somos hombres, humanos, bien chéveres Unos bailables, unos calles, y todos los que están haciendo trabajo lo están haciendo súper bien So, yo quería aclararles lo que somos el Mansion Crew, ¿me entiendes? Igual que Al Qaeda es calle, este, bling bling, es el look de Pacho, el corillo de Juana ¿Tú me entiendes? Saludos, ¿me entiendes? Cada, cada crew tiene su forma de ser y nos aceptamos los, los de la fuerza No entendemos a los del dark side, a los de que quieren estar solos y jodiendas Pues no los entendemos y los amamos como quiera Pero todos aquí tenemos los pies en la tierra, Puchito, MVP, Ozuna, Crony Aquí, aquí hay Anuela O sea, aquí hay gente todavía que es salvable, los que no ¿Me entiendes? Yo entiendo que siento que viene la unidad de nuevo Porque el que sufre es el público, porque el público quisiera ver unos juntes que ustedes ni se imaginan Entonces no se dejan llevar de los productores que lo han hecho discos cabrones por año Entonces se creen que se las saben todas Entonces por algo Phil Jackson era con Jordan o con Kobe Y por algo Kobe y Jordan eran con Phil Jackson So, ellos no iban sin coach a la cancha, ahí eran los caballos So, pregúntenle a Lebrón lo difícil que se le ha hecho sin coach Pues así mismo hay un montón de Lebrones Miren hermano, colabore y hagan juntes en su mente que se han bufiado musicalmente Así empezó esto Dejen de contar números La gente lo que quiere es bailar La gente no va a ir en la pista a decir Eh, adiantro, eso tiene 3 millones de streaming Es música bufiada, es música bufiada Y hay para todo el mundo Acostúmbrense a ver más uniones cabronas ¿Ok? Viene mucha música, bien buena, fresh ¿Se entiende? Y porque lo clásico se puede hacer fresh No es viejo Se puede hacer fresh Yo cojo el disco de Coldplay y lo hago fresh de nuevo Las letras siguen estando cabrón y el baile sigue estando cabrón So, quería aclararles eso Mansion Crew, forever Mansion Crew, forever El Mansion Crew va a seguir estilizando Y manteniendo la humildad y la unidad ¿Ok? Aunque ustedes crean que es algo estúpido Es importante Porque cuando viene ahora la escuelita Yo no puedo tener a los de la escuelita de Ponce En contra de los de Mayagüez O sea, yo los puedo tener en batallas ¿Me entiende? Que es parte de la cultura Pero no en contra de que no se hablen ¿Entiende? Aquí van a aprender La sepa que viene ahora Vienen para la escuelita Con Joel que estamos armando Y van a aprender A que en la unión está la fuerza Se van a quedar Viejos es Que el que no esté en la onda de los superamigos Y quiera ser de los villanos El que no esté en el lado de la fuerza Y esté en el dark side Es el que se va a poner viejo Esos son los que se van a poner viejos Los que estén humildes Y dejen el ego en sus casas Para pensar O fuera de sus mentes Para pensar en creatividad Esos van a continuar Porque están creando Y la gente percibe Cuando algo es creado Por pasión y arte O algo es hecho por chavos Como un whopper Un whopper ¿Sabes? Normal Un hamburger de The Place Que les mando saludos A cabrón So Dios los bendiga Y quería aclararles eso Del mancho De encima Saludos Pero ahí lo tienen señores ¿Qué piensan acerca entonces De todo eso que dijo ahí Nico Canadá ¿Se la das? ¿No se la das? Eso me parece bien Que él esté diciendo Que el género Debería volverse a unir Como lo veíamos antes Veíamos un Daddy Yankee Con Don Omar O de repente Un Wisin y Yandel Con Don Omar O todos ellos O cuando sean de repente El Unitum Que los unía En mayor que yo Todo eso Bueno, más o menos Ese es el concepto Que creo que quiere también vender O decir Aclarar E informar Nico Canadá Que veía que En la misma publicación Él decía Mansion Crew Es igual a humildad Creo que Muchos de los artistas A veces Puede ser por el ego Por la fama Por todas las cosas Que le vienen De repente Y quizás no tan preparados Pierden un poco La humildad Y creo que Eso es lo que Pudiese rescatar O lo que quiere rescatar Nico Canadá En esta publicación Ahora Dime tú ¿Qué piensas Acerca de todo lo que dijo Nico acá? Déjamelo aquí debajo En los comentarios Como siempre te digo Suscríbete 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 Que siempre te vamos a traer La mejor información Que está pasando En el género urbano Mala, buena Actual, no actual De la nueva De la vieja De todo De todo De todo Así que Dale acá a suscribirte Y ya tú sabes Para qué Para que el Flow Los acompagne